La bicicleta 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, que rico! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Estos chuches humanos Estos chuches humanos Son los verdaderos terroristas Los que atacan a la sociedad Los que nos atacan, nos golpean Por eso nosotros le acabamos con la misma violencia Porque a estos buenos no les tiemblan a la mano a matar Porque traicionan a su propia clase Porque son los asesinos culiados Los que atacan a su propia clase Los que atacan a su propia clase Los que atacan a su propia clase ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Gracias por ver el video! ¡Mira cómo se la tiran las gentes! ¡Paco Guleo está inspirando los buen edificio! ¡Un cabrón! ¡Paco Guleo! ¡No es estúpido! ¡Oye, Guleo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, mira toda la gente que está acá! ¡Hueo, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Paco Guleo! ¡Paco Guleo, no escucháis, hueón! ¡Tiene mucha gracia en la oreja! ¡Paco Guleo! 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 Gracias.